¿Qué tal? Bienvenidos, les saluda Claudia Palacios. La ejecución de Ismael Arciniegas esta semana en China, después de ser condenado a la pena de muerte por entrar con droga a ese país, pues ha dejado al descubierto, o más bien nos ha puesto a hablar de algo que ya se sabía, pero que hemos querido, digamos, a propósito de este momento coyuntural, hablar con otros familiares de otras personas que están en la misma situación que estuvo Ismael Arciniegas. Y solamente aquí en Bogotá son 15 las personas que salieron de Bogotá y que fueron condenadas en China a la pena de muerte por llevar droga, por narcotráfico. Uno de ellos es Fabián Enrique Buitrago. Su hermana, Marta Buitrago, nos acompaña bien en el estudio. Bienvenida, Marta. Muchas gracias. ¿Qué fue lo que pasó con su hermano? Pues él fue detenido en China hace tres años, en abril hace tres años. Y fue detenido el 14 de abril del 2014. Nosotros, bueno, él inicialmente le dijo a un amigo que se iba a trabajar a Brasil, pero no teníamos contacto con él, o sea, por teléfono ni ninguna... Cuando él se fue a ir, ¿se despidió de ustedes? ¿Y ustedes pensaron que él iba para Brasil o ni siquiera? ¿Ustedes no tenían contacto con él? No, él no nos dijo, o sea, él no nos dijo. Sino ya después que, pues ya empezamos a buscarlo porque, sí, no aparecía. Un amigo fue el que nos dijo que él había nombrado que se iba para Brasil. Entonces, pues a mí sí en alguna ocasión él me había dicho que le gustaría irse a trabajar a Brasil, porque él es estilista. Entonces, siempre se dice que allá es muy bueno el trabajo en esa... ¿Él tenía aquí un salón de belleza o trabajaba en una peluquería? Él tenía su salón de belleza. ¿Tenía un salón? ¿En qué barrio? En Bosa. En Bosa. Entonces, pero como no se lograba comunicación con él, pues ya pasaron... Sí, pasó más tiempo y no se lograba comunicación con él. Entonces, yo empecé a... Como tenía ese dato, pues fui a buscarlo por la Embajada de Brasil. Y allá, pues sí, me dieron los datos del vuelo que en el trojo, pero también me dijeron que había salido de ahí. Y que... O sea, él sí se fue a China por Brasil. Él hizo Colón, él hizo Bogotá, Río, Sao Pablo, ¿o qué hizo? El vuelo inicial, ¿cuál fue? Sí, en Brasil, pero no sé bien. No saben qué ciudadanos. Sí. Y de ahí, ¿para dónde se fue? La Embajada de Brasil me dijo que el destino que le habían... O sea, me dio los datos de la aerolínea, me dijo que en Johannesburgo. Johannesburgo. África. Sí. Creo que es África. Sí. Y pues ahí ya se perdió el rastro. O sea, eso fue el dato que yo tuve por la Embajada de Brasil. Y pues ya ellos, pues con los datos, me imagino, eso ya queda como en Interpol. Entonces ya nosotros supimos por Cancillería, como al mes, supimos que... Ellos nos llamaron a informarnos que él estaba detenido en China. Porque yo lo seguí buscando. Ah, después de la Embajada de Brasil, yo fui a buscar Embajada de... Pues de Johannesburgo, de... Bueno, de África. No, de África. Y solo encontré la de Marruecos, pero no... Porque es mucha la distancia y ellos no tenían ni esa información. Y entonces ahí ya... Pero entonces Cancillería... Usted ya se había dado por vencida, mejor dicho. Usted dijo... No, pues ahí ya... Sí, o sea, yo ahí a donde más ya lo he buscado. Pero como en las embajadas, pues yo... Eso ya quedan los datos ahí. Entonces... Fuimos con mi mamá al Ministerio de Relaciones Exteriores. Y eso ya quedaron los datos de él ahí. Entonces después fue que nos informaron... Nos llamaron a informarnos que él estaba detenido en China. Que estaba detenido en China y que estaba detenido por narcotráfico. O qué les dijeron. Sí, sí, eso nos dijeron en... Y él, ¿usted sabe cuánto llevaba, cómo llevaba la droga? ¿Sabe algo de eso? El informe... El primer informe que nos envió la cónsul de allá de Guanchú... Nos decía en el informe que él había sido detenido en el aeropuerto de allá de... De Guanchú. De Guanchú. Guanchú. Él había sido detenido ahí en ese aeropuerto y que él llevaba en unos sobres de salsa de tomate. Unos sobres grandes que adentro iban sobres de ese producto líquido. Bueno, yo no estoy segura si es cocaína, pero era líquido. Y que iban aproximadamente tres kilos en esos... Tres kilos. Y ahí, ¿qué pasa? ¿Al cuánto tiempo ustedes logran entonces tener algún tipo de comunicación con él? Como a los... Como a los dos, tres meses. Porque pues igual las... La única que puede visitarlos es la cónsul. Igual a ella le autorizan la visita, a veces mensual, a veces cada dos meses. Entonces, ella ya nos... Pues por medio del correo nos dijo que le enviáramos cartas, que las escaneáramos, le enviáramos y ella así mismo hace con las cartas de ellos. Es ella la que les envía. Y la primera vez que ustedes recibieron una carta de él, ¿qué les dijo? Que... Pues que él estaba... Que él no se imaginaba... O sea, nos contaba en la situación que estaba pasando, ¿sí? Porque igual hay cartas de que si de pronto uno habla cosas, por ejemplo, del gobierno, como de política o algo así, esas cartas no llegan. O si, por ejemplo, él nos ha contado bien qué fue lo que pasó, cómo... O sea, de palabras de él decir, sí, yo transporté tanto, me encontré con tal persona. No, no tenemos ningún dato de eso. Porque allá siempre traducen todas las cartas y temas de lo que es así político, bueno, así no las dejan... O no las envían. Pero entonces, ¿ustedes qué saben de cómo está él? Él nos comentaba así la situación en la que él estaba, que están en una casa... Al principio están en una casa de detención, donde los tienen todo el tiempo sentados así, espalda con espalda. Y no pueden ni hablar. Los dejan parar, digamos, a la hora lo que es del almuerzo y en la tarde lo que es la comida. Y ya en un principio él decía que dormían en un planchón alrededor de 20 personas en un espacio de como de 2 por 2 metros. Entonces, esas celdas son así lugares pequeños donde hay 20, más o menos aproximadamente, personas en cada... como en cada celda. ¿Y él está ya condenado? Y ya está condenado. Supuestamente ya después de que reciben condena pasan a la prisión. Pero cuando es pena de muerte, no. Nos cuenta en la última carta, nos cuenta que no, que no lo pasaron a prisión. Que lo tienen en el mismo lugar donde estaba, pero encadenado en un rincón. Y que aparte en el día les colocan un candado, le colocan a él, ¿no? Porque él es el que está sentenciado a muerte en ese grupo. Y lo tienen, digamos, el uniforme de él es rojo y los otros son amarillos con pantalones azules. Lo tienen con un candado en el día, inmovilizado en el día. Y le sueltan el candado por la noche, pero igual está encadenado. ¿Y ustedes cómo se enteran de la noticia de la condena a muerte, de la sentencia? El 26 de noviembre... Como cinco días antes del 26, ella nos avisó. El 26 de noviembre del año pasado. Sí, del año pasado. En esos días lo iban a visitar y no se pudo hacer visita. Ya ella nos avisó que era porque tenía la audiencia ese día. Allá era a las 10 de la mañana. Y acá ella nos dijo que estuviéramos pendientes desde las 8 y media de la noche. Pues nosotras estábamos pendientes con mi mamá. Ya ella nos llama como a las 10, 10 y media de la noche. Me llamó a mi primero y pues no se había podido comunicar con mi mamá. Y nos informó, nos dijo que ya había pasado lo de la audiencia de Fabián y que lamentablemente había recibido la condena más alta, que era la pena a muerte. ¿Y después de eso él les ha escrito? ¿Cuándo les explicó lo del uniforme rojo y eso? Y él, digamos, sabiendo que es muy difícil echar una decisión de esas para atrás, ¿qué dice, qué pide en la carta? Pues él nos comenta que él pudo apelar, o sea, pues que él apeló. Dice que, nos cuenta que le ayudó un compañero de ahí, bueno, del grupo donde él está, porque pues hablan inglés y mandarín. Entonces pues con el inglés más o menos, pues él le ayudó, porque él tenía que en la apelación pasar eso también escrito. Entonces él dice que el compañero le ayudó y que también lo pasó en español. Pasó las dos, pues las dos para lo de la apelación. ¿Pero él no tiene un abogado? Pues que nosotros le hallamos, porque pues la verdad no tenemos los medios. No, pero allá no le ponen un abogado como de oficio, como es acá, allá no les ponen eso. Sí, sí, sí les colocan, pues eso nos dijeron ese día, que sí, que le habían colocado abogado y que creo que un traductor, pero pues igual todos hablan en mandarín y él no... Entonces él apeló y está esperando la respuesta de la apelación. Está esperando, le dijeron que eso podía durar hasta seis meses, la respuesta de la apelación. Y él, su esperanza es que lo devuelvan a Colombia, que por razones de salud o algo así, o qué es, cuál es el argumento para la apelación? Pues sí, claro, pues esa es como la esperanza de todos allá de que se logre el acuerdo de repatriación. Lo que nos ha dicho Cancillería es que se pueden ahorita iniciar como los trámites para iniciar ese proceso, pero lo pueden iniciar solamente los que están condenados a años, o sea, los que ya tienen conmutada la pena a años. O sea, los que están condenados a muerte no pueden pedir repatriación. Ni los que están a cadena perpetua. Y entonces, ¿cuál es la esperanza? Eso es lo que nosotros pedimos, sí, de que no sea, bueno, como las dos repatriaciones que se han logrado del señor Carrillo y de Sara María. Supuestamente por razones humanitarias, pero pues si es razones humanitarias, pues son todos los que están allá. O sea, ellos tenían enfermedades graves, o sea, Don Carrillo y el señor ahorita, el que trajeron la semana antepasada. Pero allá igual casi todos están muy mal de salud. ¿El estado de salud de su hermano cuál es? Mi hermano sufre de unas migrañas fuertes y allá o hace mucha calor o se baja el frío también extremo. Entonces, juntas cosas le ayudan. Ellos se enferman, a todos les da, al principio pues de estar sentados todo el tiempo, empiezan a sufrir del colon, les da hemorroides. Principalmente así como problemas de lo del estómago y de la espalda. Y ya después se les, por ejemplo a él, a él se le cayó, él nos cuenta, ¿no? Porque no, ni fotos ni nada, pero él nos cuenta ahí que él ya se le cayó el cabello. Se le cayeron los dientes de arriba. Y logró una sola vez que lo vieran un dentista, pero fue como una valoración. Y no le hicieron, no le han hecho nada más. Y así están casi todos, o sea, tienen que estar demasiadamente graves para que los lleven a un médico o para que les suministren algún medicamento. Marta, teniendo en cuenta pues que desafortunadamente las posibilidades de esa repatriación o el cambio de la condena pues son difíciles, ¿qué les dice su hermano en las cartas de prepararse para lo peor? ¿O cómo se prepara él para lo peor? ¿O qué piensa, reza? ¿Qué hace? No, pues uno en las cartas, a pesar de todo, siempre lo nota uno muy fortalecido. Porque yo sé que así como él, o sea, mi mamá y yo y todos los familiares de los que están allá, pues primeramente nuestra fe en Dios, ¿no? De que, o sea, tenemos todo puesto en las manos de Dios, de que él obre sobrenaturalmente. Pero ellos sí piden, no, por favor, hagan algo, hagan algo, ayúdenos. ¿Ustedes han ido a la embajada de China, acá en Colombia? Fuimos al principio, pero ellos nos dicen que todo eso es por cancillería. O sea, no hay ninguna luz al tocar esa puerta, pues. Usted sabe que se ha formado toda una polémica, una controversia entre quienes piensan que, pues, si en Colombia no hay pena de muerte, ningún colombiano debería ser sometido a la pena de muerte en ninguna parte del mundo. Y aducen las razones humanitarias, pero también entre quienes dicen, bueno, cualquier persona sabe que si está cometiendo un delito hay una pena y que se debe acoger a la pena del país donde cometa el delito y ahí, ojalá, aquí en Colombia también hubiera pena de muerte, dicen muchos. Sobre eso, ¿usted qué dice, qué piensa? Pues yo, yo digo que, pues, si uno dice tantos casos graves, pues, como opina la mayoría de la gente, que para los violadores, que para los terroristas. Pero digo, pues, que Dios es el único que decide que, Él es el dueño de la vida. Pero, pues, las leyes de allá de China son así. Y yo lo digo, lo digo siempre, yo no desconozco y ninguno de nosotros, de los familiares, desconoce que ellos cometieron un error. Pero por eso se pide eso, o sea, no se pide que los traigan y ya no, que los traigan, sí, pues, que ellos puedan pagar esa condena acá. Que puedan pagar esa condena en su país de origen, pues, al menos cerca de sus familias. ¿Alguna vez su hermano había tenido problemas con la justicia en Colombia? No, no, señora. Su mamá, que pensaba que podía venir a esa entrevista y finalmente decidió que no. No, no pudo, no pudo. Ella, que, sobre ese mismo tema, ¿qué dice? No, pues, mi mamá estaba muy, o sea, estos días, como le digo, no tiene como cabeza para, tiene muchas cosas. Y, pues, aparte está una tía enferma y ella tiene que estar también pendiente de mi tía. Pero ella dice, o sea, cuando hay reuniones, pues, del grupo que se formó. De los familiares de los que se han condenado. Sí, el grupo de sí a la repatriación de colombianos presos en China y en Hong Kong. Ese grupo, siempre cualquier cosa, pues, nos reunimos, o sea, pues, nos hemos reunido para ir a Cancillería, nos hemos reunido para ir al Ministerio de Justicia y, pues, es como, pues, un apoyo, ¿no? Entre todos para, porque, pues, la verdad, sí, las mamás, pues, son las que más sufren con todo esto, ¿no? Las mamás, pues, en general, todos, las esposas, los hijos. ¿Él tiene hijos? No, 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 no. Mi hermano sí es, pues, el soltero. Pues, ahí las que más lo pensamos y esto, pues, mi mamá y nosotros los hermanos. Si ustedes tuvieran como y les dieran una visa y todo eso, ¿los dejarían visitarlo a él en la cárcel o no? Si ustedes consiguieran el dinero para viajar y la visa, ¿los dejarían visitarlo? Pues, la señora, la señora que está allá, bueno, hay varias señoras allá. No, de los, digamos, la señora Miriam, que ella tiene al esposo y al hijo allá. Sí. Ella, es igual que la consul, cuando autoricen la visita. Ah, que ella se fue a vivir allá para poder estar cerca, digamos, sí. Usted, Marta, ¿qué les dice a tantos colombianos que hoy en día ven en la posibilidad de transportar droga, de ser mulas, como se dice, pues, la solución a un problema con lo que ha vivido su familia? ¿Cuál es su mensaje para ellos? Ese también es como el fin de nosotros, todos los familiares del grupo que estamos en estos días, pues, solicitando esto, ¿no? Que ese espacio para uno poder hablar, ese también es como el objetivo de verdad que se, yo no sé, como de crear una campaña o algo. Y yo sé que ya se han hecho en años pasados, pero de eso, de decirle a la gente, pues, que no es la solución, no es la solución y que no es el mejor camino para uno salir de sus problemas o solventar sus necesidades económicas. Porque aparte de que es un mal, bueno, para ellos mismos que van a quedar privados de la libertad, pues, se llevan la tranquilidad de la familia y no, pues, no es el camino, no es la solución. Y eso es lo que queremos también, es evitar que sigan llegando gente allá. Yo sé que, pues, difícilmente esa entrevista, claro, yo sé que difícilmente esa entrevista podrá ser vista por su hermano, pero quisiera como terminar con un mensaje suyo para él. Ustedes crecieron juntos, usted es un poquito mayor que él, es una persona de 39 años. Lo vio tratar de realizar sus sueños, jugaron seguramente y puede ser que ya no se vuelvan a ver nunca más. ¿Qué piensa usted cuando piensa en él? ¿Qué le dicen sus pensamientos que le manda hasta China? Yo siempre le escribo que lo tengo en un abrazo sin fin. Siempre le digo que, que en la última carta que le escribí, le dije que, que siempre que iba a comer algo, me lo imaginaba al pie mío. Sí, compartiendo un tinto, un dulce, un postre, algo que ellos no, no pueden ver allá. Le dije que, que cuando tuviera mucha sed, se imaginara que yo le estaba dando jugo de lulo, que le fascina. Le dije que, que cuando tuviera frío, se imaginara una rica sopa de mamá. Y, y está ese temor, ¿no? No puedo decir que no, está ese temor de que, de, de que pase lo mismo que con el señor Arciniegas. Pero al mismo tiempo, eh, sigo con mi fe puesta en Dios de que, de que obreza sobrenaturalmente. Y yo sé que él también está muy fortalecido, como lo comentaba en otra, decía que le hemos podido lograr enviar la Biblia. Y él está, o sea, en sus palabras se nota que está también fortalecido, lleno de Dios. De todas maneras, esas circunstancias, pues, sirven para eso, ¿no? Para acercarnos más a Dios y, y de verdad, yo espero que, pues, que, que las personas que estén pensando en eso no desistan y no lo hagan. Marta, no sé si esta entrevista va a servir para algo, pero también, como usted y su familia, rogamos por ese milagro. Muchas gracias por tener la, la valentía, la interés a venir a contar este, este dolor tan grande para que no le pase a otros colombianos. Muchas gracias. No, muchas gracias a usted y por, pues, no solo por mi hermano, sino, de verdad, por todos los, los que están allá y por todos los, los familiares. Sí, y por los que están allá condenados y los que no están condenados, que es otro drama, porque llevan cuatro, cinco, hasta seis o más tiempo que no les han dado su sentencia, no les han dado la condena. Y cuando eso pase, pues, igual ese tiempo no va a contar para nada. Entonces, ojalá sirva para algo. Es Marta Buitrago, la hermana de Fabián Buitrago, que está condenado a la pena capital en China por narcotráfico. Muchas gracias y a ustedes también muchas gracias por acompañarnos. Sigan con nosotros.